La vela Esta maniobra consiste en retirar todo un lateral cuando el vehículo está volcado sobre su techo. Lo primero será, como siempre, estabilizar el vehículo y hacer el tratamiento de vidrios. Una vez realizada esta acción, empezaremos abriendo la puerta delantera aplastando con el separador el larguero. Así, crearemos el hueco necesario para meter la punta de la pinza. Esta apoyará en la cara interna del anillo longitudinal y la otra punta en el hueco que hay entre la puerta y el larguero. El motivo de abrir primero esta puerta es para crearnos una vía urgente de salida para la víctima en caso de que empeore su estado. Lo más seguro es que el marco no nos permita abrir la puerta, por lo que procederemos a cortarlo o retirarlo. Una vez que la puerta está abierta, protegeremos las aristas. Cuando se haya retirado el marco, cortaremos el frenillo o tiranta y ya podremos abrir del todo la puerta. Ataremos la puerta a la parte delantera del vehículo con el ratchet y así no molestará para el resto de la maniobra. En este momento ya tendremos el plan de extracción de urgencia listo. Seguiremos con la puerta trasera, probaremos que se puede abrir manualmente y si no podemos usaremos el separador. Aplastaremos con el separador en el paso de rueda para generar un hueco. Una vez que podemos meter las puntas del separador, buscaremos la cerradura y abriremos hasta que ceda la puerta. Protegeremos los cortes para trabajar con seguridad. Para trabajar en el pilar B, destapizaremos y comprobaremos que no hay botellines de gas, cortaremos el cinturón y marcaremos los cortes. Haremos un corte en V con la cizalla, con la precaución de abrazar todo el travesaño de la puerta. Al hacerlo en V, nos quedará una parte más estrecha a modo de bisagra, que nos permitirá doblar con más facilidad la puerta. Este corte en el larguero siempre se hará primero, porque si cortamos el pilar B por su parte estrecha antes, se nos quedará suelto y luego se nos puede meter dentro del habitáculo. Cuando se realizan los cortes de pilares con la cizalla, estos siempre se desplazarán hacia dentro o hacia fuera. Dependiendo cómo se hayan colocado las hojas de la cizalla. La cuchilla que esté más cerca del suelo tiene más resistencia al cortar la unión del pilar con el anillo, por lo que la otra cuchilla que tiene menos resistencia meterá el pilar hacia dentro y esto lo queremos evitar. Una vez realizados todos los cortes, elevaremos de forma controlada la puerta junto al pilar B y la ataremos con el ratchet a un punto fijo. Para finalizar, se cubren las aristas con protecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!